La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en un nuevo capítulo de ser una leyenda de PES 2015 Tardamos mucho, sí, pero volvió, volvió Barcelona, Elche, señores, estoy con la flechita para arriba A ver, ¿dónde jugamos mi querido técnico? Jugamos adelante de Messi pero atrás del Luisito El Luisito que el día de ayer estuvo pum para arriba, metió dos golazos para la victoria por 3 a 1 ante el Paris Saint Germain Y bien amigos, va a empezar el primer partido de este video enfrentándonos al Elche Suárez que la toca para Gallardo y el partido en marcha Voy a encarar a ver hasta dónde puedo llegar, a ver, se la damos a Neymar porque si no no llegamos a ninguna parte Y ahora la pedimos, ahí está, a ver, amagamos, ole, ole, Gallardo, córner, bien, 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 así me gusta Estoy con esta remera que dice fútbol, fan o algo así, hay lo fútbol, no sé qué bien que dice Pero tiene que ver con el fútbol, la va a pedir Gallardo, va a venir el centro, viene el centro a la posición de Gallardo ¡Oh! ¡De cabeza! Y le pegaba Sergio, recupera la pelota Hummels Sergio, Gallardo, la mete para quién, para Messi ¡Suárez! ¡Córner! Tiro de esquina para el Barça Le pegó Suárez, se animó Bien Gallardo, que está compenetrado, compenetrado con el equipo Señoras y señores, hay tiros de esquina para el Barça, va a venir el centro para Gallardo ¡Oh! Saque de arca La presión de Suárez, roba a Suárez, métala atrás para Gallardo Gallardo devuelve para Suárez, Suárez, Suárez ¡Ah! ¡Al bolisita! ¡Gol! ¡Gol del Barça lo hizo Suárez, señores! Muy pronto, muy temprano en el partido, apareció el uruguayo, como te quiero, Yoruba ¡Qué buen jugador! En serio, es muy bueno Suárez No estoy descubriendo América, ¿no? Pero la verdad es que hay gente que dice ¡Ah, no! A Fran no le gusta Suárez La pelota viene para Gallardo De cabeza, la veja atrás Iniesta Gallardo 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 lo habilitó a Suárez Señoras y señores, se viene el segundo ¡Suárez! ¡Faló el arquero! ¡El arquero! Por favor, rebotó En el portero En el cancerbero Y va Gallardo Y va a meterle otra pelota Suárez, bárbara Ahí está, lo tiene Suárez Suárez para la pulga ¡Ay! Mal pase de Suárez Era el segundo del Barcelona El Barcelona que le está ganando el Elche por 1 a 0 Gallardo Controla Messi Messi Suárez Gallardo 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 ¡Ay! ¡Ay! La pisa ya no está La desplaza hacia la posición de Rodríguez Rodríguez que va a mandar el centro ¡Al ras! ¡Por favor! ¿Vos viste lo que cerraron Macaya? Mirá como lo anticipan a Piqué Ter Stegen Se queda mirando ¡Ay! El gallito ahí Se queda mirando Ter Stegen Y ojo que se viene Jonathan Zabitado ¡Oh! Afuera Afuera Se salva el Barça La pelota viene para Piqué Se va a terminar Señoras y señores Este primer tiempo 1 a 0 Gana el Barcelona Un gol de Suárez 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 Jonathan Jonathan Yo conozco un amigo del barrio Que se llama Jonathan también ¡Aaron! ¡Buenísima! Se lo perdió Jonathan Se lo perdió Jonathan La pelota de Luisito Suárez En cara Gallardo Señoras y señores La pide Suárez Se muestra para pasarla Ahí está Muy bien La tiene Suárez Va Luisito Luisito La deja atrás Gallardo 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 Oh Quiso animarse Suárez Se enredó Con la pelota El jugador Del Barcelona El argentino Gallardo Gallardo Francisco Gerardo No entendía nada Cambió el apellido El negro Va Gallardo 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 Titón La pide Gallardo Jordi Alba La mete para Gallardo Corre Gallardo Va a llegar al área La pelota La puede robar La puede robar La robó La robó La robó Gallardo El arqueo Titón Muy atento Muy atentos Se queda con esas pelotan Pelotitón Se queda con las pelotitón Titón Y bien amigos Va a haber un cambio en el Barça Se va a ir Gallardo Faltando 3 minutos A la cancha Rakitic Di una asistencia El día de hoy Así que me voy Conforme me hubiera gustado Meterle un gol Ya que es el Elche Pero bueno No pasa nada Señoras y señores Final del partido Le ha ganado el Barcelona 1 a 0 al Elche Y sigue sumando puntos Yo Bajo mi punto de vista Creo que tenemos que ganar Por más goles Pero bueno Una victoria es una victoria Y se aprecia como tal Así que nada A ver cuál va a ser El próximo partido Estamos a 4 puntos Del Atlético Madrid Madrid Que es el actual puntero De la Liga BBVA Vamos a jugar contra el RC Deportivo La Coruña La Coruña Y a ver qué pasa amigos Soy titular Así que bueno Espero poder ser titular También por Champions Porque la Champions Es una competición Que me encanta Pero bueno A ver Le voy a pegar de ahí A ver Va Gallardo Gallardo Falta contra Gallardo Le habían hecho falta Al 27 Antes era 29 Como los Niokis Ahora soy 27 O sea Ahora soy un número impar Porque ustedes saben Que a mí Los números impares Me ponen nervioso Es como que dan mala suerte Realmente no dan mala suerte Pero me ponen nervioso Y para mí dan mala suerte Y nada Y por eso Por eso estoy nervioso Porque encima Ni siquiera es que represente algo El 27 O sea Es 27 porque sí Messi Gallardo 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 Para Suárez Corre Suárez 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 Va Luisito Luisito Robala Robala Luisito Suárez Suárez Gallardo Gallardo Lo que me perdí Amigo no tiene nombre Pero si apellido Se lo robó Gallardo Qué mal le pegué Loco Le pegué peor Que el día Que le pegué A mi ex novia Porque revivió Y me hizo Una causa judicial Entonces Chicos Si le van a pegar A sus mujeres Mátenla Para así No mentira No la voy a echar El arquero Chileno Gallardo 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 Se tiraba Jordi Alba De palomita Parece esto Un fútbol amateur Y se viene ahora Juanfran La mete para Elder Postiga Tiene la réplica El deportivo La coruña Señoras y señores Partido de igual a igual Partido de igual a igual Va Juanfran Corta muy bien Hummels Vamos Gallardo La pelota de Suárez Ay ¿Para qué me haces correr Si lo vas a terminar? Gato 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 Gil Pérez anda Gil Camina Quien es el tonto Que no adivina Pues tu puta madre Pica Pica Gil Viene para Gallardo A ver Gallardo 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 Mago Ole 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 No No Neymar Suárez Suárez Gallardo Está habilitado Gallardo Fuera Atajó Germán Lux Señores La desvió La desvió Lux Y ahí tiro Esquina para el Barça Se lo perdió Gallardo Mirá vos Con la rodilla Con el isquiotibial Me animo a decirte Que le Que le pegó Lux Señores Señores Se retira Gallardo Bien al centro De Iniesta Para Suárez Llegaba Rakitic Por el primer palo Le pega de Xavi El rebote De Germán Lux Neymar Debolea La pelota Ya la tiene que cabecer Juanfra Le quedó a Messi La pulga Lux La deja atrás Hummels Xavi Xavi para la pulga Está habilitado Rakitic Aquí al 9 Al 9 De selección Al 9 Uruguayo Campeón Señoras y señores le queda Mascherano, Mascherano, la mete para Gallardo, 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 lo tiene a Suárez, Luisito, Luisito, GOL, GOL, de Luisito Suárez, está hecho una bestia este hombre, ¿cuántos goles le hice meter ya? Yo creo que Luisito Suárez va a ganar, el balón de oro gracias a mí obviamente, mirá, recibo la pelota en el medio del campo, lo quiero habilitar porque lo veo picando entre los dos centrales, hay un fallo, le digo, Mache, dame una segunda oportunidad, pim pam, ahí de primera como vino a Mago, me sale el central, entonces veo que dejo un espacio para darle el pase a Suárez, GOL, como tiene que ser, ¿no? Como corresponde, y nada, 1-0 gana el Barça, Le puede pegar Claude Mir, prefiere con KKK, KK, 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 KK Se lo erró el Rubiecito Eh, por Rubio te pasa amigo, acá ganamos los negros nomás Dámela que lo velito de nuevo a Suárez, viene para Luisito Cortaron justo Iniesta, Messi, Sergio, Gallardo Gallardo, no lo dejan pasar a Gallardo No lo dejan pasar, a ver, abramosla para Ney Este es Neymar, Neymar, Gallardo, Gallardo La deja atrás para Neymar Vaya Neymar, vaya Neymar para Gallardo, vamos a devolverle a Neymar Sí, devolvemos para Neymar Viene Neymar, va Oh, el brasileño Neymar, 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 Neymar Es horrible Neymar Le grande es el kids The champion Y bien amigos, segundo tiempo en marcha Sacó Gallardo y le puede pegar Gallardo Pero no, prefiere esperar y perderla Me gusta la presión intensa del Barcelona Porque roban, le atiene Messi Y se viene la pulga y la metió para Gallardo Y va a meter el centro Gallardo Va a venir el centro de Gallardo Se fue Gallardo y se fue de la cancha nomás A la cancha Rakitic Che, loco, no hacen jugar nada, amigo No terminan en primer tiempo Ah, sí, ya van 60, bueno Señoras y señores, final Ha ganado el Barcelona 1 a 0 ya Estamos acostumbrados 1 a 0, 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 1 a 0 Aprende algo 1 a 0 Bueno, un punto nos lleva el Bayern Leverkusen Al que le vamos a dar la colita ahí en Alemania Y vamos a jugar contra el Espanyol ahora Señoras y señores, último partido del video Air City Espanyol vs Football Club Barcelona Bueno, soy titular como siempre Y arranca el partido Apretamos como de costumbre, pelotazo y ganamos la pelota Está bien, piqué Gallardo Me la jugué demasiado, ¿no? Pero la roba Suárez, la roba Luisito Luisito, Luisito, Luisito Va Gallardo, Gallardo Ay, enganché para el otro lado Quise enganchar ¿Por qué enganchás mal? Juego, juego No servís ni para enganchar, juego Juego, juego Agua, tierra, aire Los cuatro elementos Hasta que la Nación del Fuego atacó Messi amagando Iniesta Iniesta para Suárez La pide Gallardo, Suárez Eso es horrible, Suárez Tira un taquito, algo No dejes que se vaya No dejes que se vaya No dejes que se vaya Zorro, no te lo lleves Zorro, no te... Uy, mirá el pelotazo que mandó este Animal La pelota viene para Gallardo 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 Uuuh 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 Gallardo Che, no me deja pegarle de manual, loco Tiene menos cabeza Que un cabeza, ¿no? Valga la redundancia Y la ironía, ¿no? Porque es irónico que un cabeza Sea de los que menos cabeza tienen Bueno, flaco Si me vas a mandar un bombazo así Yo ya no sé qué querés que haga Si querés que te baje esa Llámalo a Caleri 0800 Caleri Gallardo 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 Uuuh Uuuh Casilla Pero no el del Real Madrid Este es otro Este sin ese Porque, eh, Casilla, amigo Messi Gallardo Y la metemos para Luisito Fue Viene para Luisito Uuuh Atajo Casilla 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 de los pibe, amigo Atajo Casilla Repiola Señoras y señores Tiro de esquina para el Barcelona Le va a pegar Neymar La juega en corto para Gallardo Gallardo Oh, Gallardo 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 Y ojo que Da la sorpresa No, la sorpresa El kinder Lo único que te puede dar la sorpresa Suárez 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 Acá, Suárez Acá era Luisito Gallardo Gallardo La última del primer tiempo Gallardo 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 Suárez la abrió Se viene Iniesta La pide Suárez Viene al centro ¿En serio tiró ese? Ah, córner Pues llegó a tirar ese centro Iniesta Y no jugaba más Y mi equipo no jugaba más La pide Gallardo Iniesta Mete al centro Viene para Suárez Casilla Silla El que se fue a Sevilla Perdió su silla Y el que se fue a la Villa Perdió su zapatilla Esa Si no perdieron la gente de la Villa Somos la gente Un abrazo, un saludo Y hasta pronto No mentiras No sé si me sacarán en el segundo tiempo No podemos ganarle al español Lo que pasa es que yo me hago grande Contra equipos Grande Contra equipos chicos No me hago chicos Porque la tengo re grande Pero se entiende, ¿no? A ver, vamos a tratar de amagarnos a todos Y meter un golazo Densela a Gallardo Ahí está, sí me gusta Gallardo Gallardo Amagó Gallardo La va a meter para Luisito Se viene Suárez Va Suárez Suárez Gallardo 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 Gool Mirá, el festejo De Gallardo Lo hizo señores y señores Francisco Manuel Gallardo FranMG para los amigos Al Barcelona Ahora gano 1-0 Al español De visitante Pero mirá Yo te cuento Me van a decir Fran Goku Gallardo Por el festejo que hago Y bueno Casilla Casilla Andate a la villa Y comprate zapatilla O a la saladilla Pero a mí A mí no me va a poder ganar Casilla A mí no me va a poder ganar Amigo Escuchate amigo Mirá que soy como Einstein Que cabeceo la cámara Cabeceo la cámara Bueno, el viejo Cabeceo la cámara Y ahora viene para la pulga Messi Gol Del Barcelona Amigos y amigas Lo hizo La pulga Lionel Andrés Messi Que hacía mucho Que no metía goles Porque claro Todo 1-0 de Luis Suárez Y bueno Apareció Gallardo La pisó Y causó este desorden En la defensa Todo gracias a Gallardo Y después Messi Como viene De derecha Ahí De primerita Ahí Pim pam Pero esta pisada Gallardo es fundamental Termina en el suelo Este es el esfuerzo Que realiza el jugador Para poder Lograr Que su equipo Marque un gol Es más Hasta el técnico Lo saca Para que no se canse El técnico Dice Este es el mejor jugador Que tenemos No podemos perderlo Entonces lo saca Para evitar Que se pueda lesionar Miren que he considerado Con el mejor jugador De su equipo Muy inteligente El técnico No, realmente no Pero a ver Abrí el marcador Lo cual es algo Muy importante En este Barcelona Que no le mete un gol Ni al arcoiris O sea que Eso ya Por un lado Está bastante bien Cuando se va a terminar El partido Así que No creo que descuenten Ni ganan otro más Así que nada chicos Acá voy dejando El capítulo Espero que les haya gustado El video Si así fue Si lo apoyan Con un me gusta Como siempre Se agradece muchísimo Suscríbanse Si es el primer video Que ven O si es el segundo El tercero El cuarto O el quinto Y no están suscritos Suscríbanse igual Lo que no sé Que están esperando Si vieron 500 videos Y todavía no están suscritos Seis Calificación Promedio ¿No? Aprobado Pero está ahí Por poquito Pero bueno Nada Estamos contentos Porque seguimos A cuatro del Atlético Y nada Ya nos vamos a enfrentar Al equipo del Cholo Y vamos a ver Si le podemos ganar Así que nada Mujeres Muchachos Muchachos Creo que me van a convocar Para la selección Vamos a ver Si es así Si Si Me convocaron Amigos Amigas Me habrán convocado Para alguna copa La copa américa No sé La copa américa Puede ser Así que nada Chicos Un abrazo Un saludo Y hasta pronto Próximo partido Barcelona Balear el aire Chau 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 Chau